Activistas piden a gritos que paren las sanciones estadounidenses a Cuba y Venezuela. Un grupo de activistas interrumpieron una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de la Potencia del Norte. No es un diplomático. Fue lo que afirmaron sobre el secretario de Estado, Antony Blinken, quien estaba presente durante la sesión. Pero no fueron sus únicos reclamos. ¿Qué más denunciaron sobre Blinken? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Durante una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, un grupo de activistas interrumpieron para dirigirse al secretario de Estado, Antony Blinken, quien se encontraba participando de la sesión. Pero, ¿de qué activistas se trató? Pues los protagonistas de la protesta fueron los miembros de un grupo antimilitarista quienes buscaban la atención de Blinken y alzar su voz contra las decisiones tomadas por el gobierno estadounidense. Miembros de este grupo se pronunciaron en contra de las sanciones estadounidenses a Cuba y Venezuela. Recordemos que la potencia del norte impuso sanciones y medidas de presión contra países del espacio iberoamericano, que trajo consigo un gran revuelo. Lo señalaron culpable. Así es, los activistas no solo exigieron que levante las sanciones contra Cuba y Venezuela, ya que también lo acusaron de alimentar el conflicto en Ucrania. Asimismo, pidieron que deje de suministrar armas a Ucrania. Además, le recriminaron el no tener un plan para ponerle un fin al conflicto ucraniano y denunciaron la ausencia de iniciativas pacíficas del gobierno estadounidense en busca de una solución que vele por la seguridad del pueblo. La activista Medea Benjamín declaró Secretario Blinken, necesitamos negociaciones de paz para Ucrania ahora mismo. El pueblo estadounidense no quiere financiar un conflicto indirecto con Ucrania. Afirmaba mientras era sujetada por policías en busca de retirarla de la sesión. Puede llevarnos al tercer conflicto mundial o al fin nuclear. Debe actuar como un diplomático e intentar negociar. Si no acepta el plan de paz de China, ¿qué propone usted? Agregó Benjamín a sus declaraciones. Tras ser arrestada, no dudó en agregar que el secretario de Estado en realidad no es un diplomático porque no ha hecho nada para poner fin al conflicto en Ucrania. Necesitamos que resuelva el problema, no que lo agrave, afirmó. Asimismo, los demás miembros de este grupo, que estaban presentes, lo acusaron de financiar un conflicto indirecto con Rusia. No queremos que siga mandando más y más armas, destacó Benjamín como líder de la protesta contra Blinken. Pero sus acusaciones no quedaron ahí, ya que aseguró, viaja por el mundo intentando conseguir más armas de otros países para enviarlas a Ucrania. Mientras tanto, estos otros países declaran que no quieren unirse a este conflicto. Quieren acabar con él, concluyó. Los demás asistentes a la protesta declararon su oposición contra las sanciones a Cuba y Venezuela. Asimismo, no dejaron pasar la oportunidad para solicitarle al secretario de Estado el cese de la financiación a la opresión israelí contra el pueblo palestino, afirmaron. Es importante tener claro cuál es la posición de Blinken al respecto, lo que ocasionó que los activistas salieran a protestar. Pues recordemos que el secretario de Estado mediante un documento firmado por el gobierno estadounidense emitido el año pasado dejó clara su opinión. En aquel documento hicieron pública la lista de aquellos países que, según palabras de Blinken, no han cooperado plenamente con la Casa Blanca en los esfuerzos antisubversivos, afirmó. En el mismo se encontraban Venezuela y Cuba. Es así como los activistas, todos portando pancartas con lemas, salieron al frente. Sin embargo, todos fueron escoltados fuera de la sala inmediatamente y arrestados por la policía. ¿Será que el sinfín de intentos, no solo de protestantes, también de distintos personajes públicos, lograrán ser escuchados? Todo parece indicar que el presidente Joe Biden, al parecer, está decidido a mantener a Cuba y Venezuela en su lista negra. Pero, como se mencionó anteriormente, no es la primera vez que distintos personajes han salido al frente en contra de las sanciones impuestas a dichos países. Pero para un mejor contexto, recordemos que las sanciones impuestas por la potencia del norte fueron aplicadas en el caso de Venezuela desde 2015 contra el gobierno de Caracas y aplicadas en 2019 contra la petrolera estatal. A partir de ello, surgieron muchos intentos para que Washington decidiera levantar las sanciones. Sin ir muy lejos, hace un par de semanas, un grupo de 18 senadores del Congreso estadounidense solicitaron al presidente eliminar las medidas coercitivas impuestas. A la luz de los terribles costes humanos en los que se ha incurrido, le instamos a que levante todas las sanciones financieras y sectoriales del gobierno estadounidense que agravan la situación, afirmaron mediante el documento presentado al Congreso. Ahora bien, en el caso de Cuba y el bloqueo, no solo económico, sino también comercial y financiero por parte de Washington, donde el gobierno estadounidense el año pasado anunció una serie de medidas que buscan suavizar la política hacia Cuba. Así es como Biden, meses atrás, decidió restablecer los vuelos comerciales más allá de la Habana, suspendió los límites a las remesas y autorizaron ciertos tipos de viajes. Sin embargo, el turismo a la isla decidió mantenerlo prohibido. ¿Esto supondría una marcha atrás respecto a las decisiones que se tomaron en el gobierno de Trump? Pues, el Departamento de Estado señaló, «Nuestra política continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudar a creer en un futuro libre», afirmó. Pero los intentos de Cuba no cesaron, ya que a pesar de su agradecimiento con la potencia del norte por la ayuda humanitaria de 2 millones de dólares que ofrecieron para los damnificados tras el huracán, aprovecharon la oportunidad para reiterar su petición de poner fin a las sanciones. Es así como el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, durante una rueda de prensa recordó que dichas medidas siguen causando enormes pérdidas a Cuba, que durante los últimos meses del 2022 ocasionó un daño de más de 3 millones de dólares. Cuba y Venezuela han expresado que estas sanciones y la política contra Cuba ahogan su economía, y es que la manifestación durante el Senado estadounidense contra Blinken es solo el reflejo de las consecuencias y oposición de las duras medidas impuestas por el gobierno de Biden. Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¿Quién por quererme con este dominio? ¡A la Patria Grande